A Guián, Gaur, Prensa, Iracurri, Alicia Nesguero, también estaría usted preocupada como miembro del gobierno porque el anonimato de las personas denunciantes no esté asegurado. Con esos instrumentos que se han mencionado aquí, usted ha puesto una serie de legislación como garante de que se cumplan todos los temas de transparencia, de integridad, etc. Y el representante del PNV también ha indicado que de alguna manera existen ya mecanismos suficientes mecanismos suficientes para hacer frente a este tipo de situaciones. Si usted hubiese leído hoy la prensa y ayer toda la prensa, pues sabría que no está garantizado y que no hay herramientas ni instrumentos suficientes para hacer frente a este tipo de casos como el que nos ocupa hoy, como el que nos ocupa hoy. Porque en el caso de Miguel hay que recordar que si realmente vio la luz fue porque una persona particular, particular, lo denunció y tuvo los ovarios necesarios para ir a los juzgados a denunciar este tipo de hechos. Y hemos escuchado por parte de este gobierno muchas felicitaciones a las autoridades judiciales, a la rigurosidad con las que ha actuado el gobierno, pero ni un reconocimiento a la persona que sacó a la luz el caso de corrupción que hemos conocido en este país más grande. Porque no sabemos cuántos ha podido haber, cuántos ante una extorsión, que es de lo que estamos hablando, han cogido y han pasado por caja. Pero sobre esta persona, la persona denunciante, nunca le hemos oído a nadie del gobierno darle las gracias. Ahora lo he destapado.